¡Somos unos amongos arqueros! ¡Voy primero! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Ahora yo! ¡Voy! ¡Voy! ¡Soy muy malo! ¡Ayuda! ¡Este idiota va a ser que nos ates! ¡Este color me encanta! ¡Vamos a pintarme todo de verde! ¡Oye! ¡No, ese no! ¡No me gusta el rojo! ¡Idiota! ¡Te dije que no! ¡Estoy mareado! ¡No! ¡Ahora se le va a aplastar! ¡Muchos diamantes! Uno para mí. Toma. Guárdalo aquí. Otro para mí. A ver. Guárdalo también. ¡Y este es el más precioso! ¡Oh, no! ¡Ese control es mío! ¡Debe ser mío! ¡Vamos! ¡No alcanzo! ¡Ya lo tengo! ¡Lo voy a alcanzar con esto! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Una Coca-Cola! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¿Un mentos? ¡Vamos a explotar, idiota! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Pero qué calor hace, viejo! ¡Juna Fanta! ¡Dame un poco! ¡Con esto me voy a refrescar! ¡Oye! ¡Vaya! ¡Pero qué lindos gusanitos! ¡Oye, Pop! ¡No me mates! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Soy Bob Esponja! ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Oye! ¡Esto sabe a rayos! ¡Sí! ¡Guau! ¡Soy el pequeño Bob Esponja! ¡Oh! ¡Mi auto! ¡Oye! ¡Guau! ¡Ahora soy un adulto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nani! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡Eres un huevo! ¡Oh! ¡Cantilio! ¡Guaya! ¡Guau! ¡Son varios pollos! ¡Detente! ¡Son todos míos! ¡Muchos huevos! ¡Sí! ¡Guau! ¿Vamos a rockear? ¿Te parece? ¡Sí! ¡Vaya! ¿Qué es esto? ¡Es más grande! ¡Oh, no! ¡Ups!